Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este subcanal Ahorrando con Minerva. Aquí me encuentro dentro de la farmacia de CVS para realizarnos unas ofertas que nos van a quedar por un excelente precio. Así que no se diga más, empecemos a cuponear. Me voy a estar llevando los Febris, estos que están a 10.79. Compra uno y el segundo al 50% de descuento. Cuando gastamos 30 nos van a estar regresando 10 dólares en extra bucks. Yo me voy a estar llevando dos. Aquí ya llevo el TAI, este de 13.49. Ya lo agarré porque nada más había uno. Así que para esto yo voy a estar utilizando cupón de 5 dólares. Voy a utilizar dos, uno para cada uno de los Febris y para el TAI este de 3 dólares. Así que aquí tengo un total de 29.67 menos 13 en cupones. A mí me toca pagar 16.67, pero me van a regresar 10 dólares en extra bucks, dejándomelos por 6 dólares y 67 centavos o a 2 dólares y 22 centavos cada uno. Me voy a estar llevando también los Cover Blum. Me voy a llevar esta sombrita de 5.59. La oferta es compra dos y no regresan 5 dólares en un extra bucks. Me voy a estar llevando esta y me voy a estar llevando también un lapicito de 5.79. Quería otra sombrita pero ya no hay, así que me voy a agarrar un lapicito. Estos tienen el precio de 5.79. Para esto voy a estar utilizando este cupón de 4 dólares off en CoverGrow y dos cupones de papel de 3 dólares. Así que aquí tengo un total de 11.38 menos 10 en cupones. A mí me toca pagar 1.38 dólares, pero me van a regresar 5 dólares en extra bucks, dejándomelos con una ganancia de 3 dólares y 62 centavos. Yo voy a estar pagando estas dos ofertas juntas, ya que quiero que la ganancia de los CoverGrow se pase para la otra oferta. Aquí tengo un total de 41.23 menos 23 en cupones. A mí me toca pagar 18 dólares, pero me van a estar regresando 15 dólares en extra bucks, dejándome toda esta oferta por tan solo 3 dólares. Sí, así como hoy en 3 dólares por toda esta oferta, mi gente, hay que aprovechar las ganancias que nos dejan los CoverGrow para que la otra oferta nos quede mucho mejor. Bueno, con recibo en mano no hay engaño. Aquí está mi recibo. Ahí están mis cupones que estuvieron aplicando. Y aquí les dejo lo que me estuvieron regresando. 10 dólares por hacer la compra del P&G y 5 por CoverGrow. Bueno, mi gente, gracias por acompañarme. Gracias por llegar hasta el final. Si usted es nueva en este canal, mi gente, no se le olvide suscribirse, prender la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que haya un video nuevo. Por lo pronto me despido, pero estés en pendientes del próximo video.